Música Pues estamos llegando al aeropuerto de Cancún y ahorita estoy esperando aquí mi maleta en las bandas pero me dijeron, nunca he venido acá a Cancún, a la Ribera Maya entonces me dijeron que de aquí saliendo luego del aeropuerto o adentro mejor dicho no sé cómo está, está la terminal de ADO para poder llegar a Praia del Carmen y no tomar un taxi y me salga carísimo Pues ya compré mi boleto a Praia del Carmen para irme en autobús cuesta 216 pesos y pues llega a la terminal de allá hace calor y es bien temprano, apenas son las 8 de la mañana ¿Eh? Casi llegaste al pecho hemos llegado a Huelver vamos a bajar del ferry y vamos a descubrir que hay en esta isla para llegar aquí a fuerza tienes que tomar el ferry y el ferry cuesta como casi 400 pesos entonces siendo nacional como se dan cuenta los taxis son así el medio de transporte son esos carritos como de gol hola está inundada todo el tiempo, ahí alguien ya se averió las pinches casotas que se ven aquí, pinches casotas le dije al de allá, thank you la bilingüe, como se quedaron en bilingüe yo pues hermanas, una creen que es princesa una sube sus fotos instagrameables y dicen ella es la chica del dinero, la chica millonaria pero no hermanas, yo me vengo abriendo los pies con ámpulas porque no aguanto los zapatos por venir a figurar pero yo estoy acostumbrada porque con trego tacones es lo mismo ahí va Antonio, ahí va Sam si esto fuera en Ixtapalapa donde yo vivo el agua sería negra hermanas creo que voy a tener que pasar por aquí y yo no quería pero como dicen, hay princesas que cruzamos el fango se mancharon los pies allá donde yo vivo, las motocicletas y los carros pasan cerca de las banquetas con charcos para mojarte así, atrás a mí ya me ha tocado que me mojen dos veces y con agua negra esto no es nada esto es para la gente que tiene dinero vamos a comer camarones en salsa de mango y la verdad nunca los he probado así que espero que estén muy buenos algo que me gusta aquí es que en las playas la arena no se calienta y entonces puedes andar caminando aunque esté seca y no sientes nada ya Música Resulta ser que aquí no hay cajeros O si hay uno pero a veces se acaba el dinero Entonces siempre tienen que traer efectivo Porque en cualquier establecimiento van a cobrar con efectivo Entonces saquen dinero antes de venir Otro punto a tratar es que no se dice hallbox Se dice hallbox La verdad es que es de los mejores puntos turísticos que hay aquí Porque hay un chingo de todo Un chingo de hombres Un chingo de comida Un chingo de diversión De antros, cafeterías, ropa Hay de todo hermanazas Aquí hay de todo Aquí es el gran momento El gran lugar para conseguir un gran sugar daddy Siempre me preguntan Y como logró estos viajes Damián Hermanas Este rostro Pues Este gran cuerpo Ni modo De todas las partes que he viajado en México Y miren que ya casi casi me ha visto toda la república Este es uno de los lugares en los cuales puedo decirles que hay mucha materia Pero mucha, mucha, mucha es así de que en abundancia Dios dijo, Diosito dijo háganse los hombres aquí Y nos está mandando mucha, mucha materia Mucha Vamos a empezar a hablar de las cosas negativas de aquí Todo está bien caro Si van a venir acá Una de dos Se vienen con sugar O rompan el cochinito de sus grandes ahorros Porque pues la mayoría de las cosas está en dólares Y si está un poquito más elevado De lo que regularmente te costaría algo Entonces Pues ese es como primer punto No es económico Algo que aquí es súper Algo curiosísimo Es que aquí muchísimos extranjeros se vienen de aventura He conocido mucho argentino por ejemplo Que vienen de que A vivir la vida loca A la gran experiencia Y se vienen sin nada En modo mochilero Y se quedan a vivir acá Y entonces Está curioso Está padre Yo la verdad es que Tenía muchísima fe En hacer viaje de mochilero Y yo quería vivir grandes experiencias Pero Pero la ciudad me absorbió mucho Y ya no he hecho el gran objetivo que tenía Yo ahora no voy a sacar a mi sugar daddy Porque luego me están quemando en redes sociales Que no me puedo pagar los viajes Viajes que si no Ay que hombre Vean ese hombre Oh my god Ay que bilingüe Nada más bilingüe Pero ya por eso es que decidí Que ustedes solamente vean la parte que quiero que vean Y que digan Ella es una chica independiente Adulto independiente Y ella lo está logrando con sus propios méritos Y su propio dinero Y su propio dinero Que los sugars solamente se queden en la gran imaginación Y no en videos Y ni modo Con mi cubrebocas me siento cherezada De que voy a enamorar a los hombres solamente con mis ojos Y ya Y ni modo Ni modo Y pues es difícil Es difícil Ay hermano Me estás siguiendo Me estás siguiendo Dice Estoy enojada con la vida Porque en este lugar Cada 10 metros me enamoro de un hombre diferente Y eso es injusto Dios Eso es injusto Dios Escúchame Escúchame mis grandes plegarias Porque si me vas a poner muchos hombres Para no casarme con ellos Entonces que caso tiene que me los pongas aquí Hermana Hermanas Hermanas Un señor me está seduciendo Me dice que me voy a tomar una foto con él No hombre Pues aquí venimos como dándolo todo Reportando a la segunda parte De la gran quinta avenida De Playa del Carmen A veces cuando camino súper pájaro Y súper segura de mí misma Los hombres volteen a verme como de Esa chica quién es Dice Pues La chica del dragón Que te decía Porque tengo un gran dragón en la pierna La chica del dragón ¿Dónde están los tacos? Vamos a ir a cenar tacos A falta encontrar un lugar Porque ya es tarde Y la gente solamente quiere fiesta Y pues es imposible Pues acceder a los antros ¿No? Porque la gente aquí se viene a destruir Aquí no existió nunca Nada de eso Que empieza con C Y termina con D Ni existirá Ni existirá Aquí todos Piberan alto Que estoy impresionado De verdad Estoy muy impresionado Y qué fuerte Terminamos Terminamos cenando En un restaurantito Bonito aquí atrás Gracias Gracias Pero no estamos casados Dice Y unas viejas diez mamonas Pidió ¿Tienes botella de champaña? Dice En una taquería pidiendo champaña Ahora Y ahora que la otra Ah porque llegó con un Como sugar Pero Vemos Y eran dos viejas para Para uno Y aparte iban del mismo color Y era como Ay no era demasiado inventadez Que yo no soporté Ivana y Ivana y En las de Belinda dice Ajá Es aquí Ivana y Mariana dice Exacto Pero bastante mal hermanas No son tan inventadas Vamos Vamos caminando Hacia donde está Lo mero bueno de los antros Para grabar como es Aunque sea por afuera hermanas Porque Una viene Una viene Básica Básica Y aquí pues Es un poquito de inventadez Chau Chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!